Helis Silvestre Catus, llamado más comúnmente gato y de forma coloquial, menino. Un aspecto importante que denotar es que la sección de gatos viene incursionando en el desfile Puririzun al Cochacunagua 2023. Y este año vemos la afluencia masiva de estos hermosos animales de compañía, nuestros queridos michitos. Muchísimas gracias. En esta oportunidad tenemos aquí a una sección bastante hermosa, por así decirlo. Lamentablemente el invitado para esta sección era el señor Michiwasi. Desde nuestra postura, él nos escribió y nos indicó que estaba muy agradecido por la invitación y que va a ser para la próxima organización que podamos contar con su presencia. ¿Por qué? Porque sabemos que así como los animalitos, los perritos, también los gatitos, merecen respeto y consideración. Los milíneos pasando, esos aplausos de público. Ahí están los hermosos canes de las diferentes razas, hermosísimos. Verdaderamente, muchas veces adoptan un día. Uniremos un cancito por ahí para poder entretenerse en casa, para cuidarlo como un hijo, para tenerlo como una familia. Y hoy han venido cada uno con sus propietarios, sus dueños, sus hermanos, sus amigos, sus familiares de esos hermosos canes, hermosísimos. Esos orejones, orejonas también. En los diferentes razas verdaderamente sorprendentes, Héctor, ¿no? Ahí también podemos ver a un querido amigo de cuatro patas, caracterizado con ropa de la convención. Con un hermoso traje de la hermosa provincia de la convención. Bien, ahora damos inicio a... Vamos a, en esta gran oportunidad, a hacer el llamado. Aquí tenemos un cancito. Atención, que viste una camisita. Ahí está, a cuadros. Un pantaloncito, color plomo. Atención, la persona que le haya extraviado. Atención, ahí está, a los dueños, a los propietarios. Atención, lo tenemos aquí en el estrado, este cancito. Que es muy hermoso. Si no viene, lo adoptamos aquí. Lo adoptamos al cancito. Lo adoptamos. Porque necesitamos un can. Ahí está, Mericita, por favor, que usted vaya practicando con el can. De repente se lleva a casa. Bien, ahora tenemos que dar la bienvenida a nuestra querida organización de rescate y albergue. También es casa mía, Huellitas Perrunas Cusco. Huellitas Perrunas Cusco fue fundado hace siete años por María Ramírez Medina. Para rescatar, rehabilitizar, estabilizar y castrar. Como también dar en adopción animales necesitados. Ayudar a los olvidados de Cusco es nuestra misión. Gracias a nuestros seguidores y voluntarios. Este es el saludo del embajador de Huellitas Perrunas. Hola amigos del Cusco. Soy Max, un perrito lleno de alegría que vive en el albergue Huellitas Perrunas del Cusco. Y estoy aquí para recordarte a todos la importancia de decir no al maltrato animal. Y para celebrar juntos las fiestas de nuestra hermosa ciudad. ¡Feliz día de Cusco! Que estas celebraciones nos unan más como comunidad. Y nos brinden siempre la importancia de cuidar y respetar a todos los seres vivos. Gracias por su apoyo y cariño. No olviden venir a visitarme a mí y a mis amiguitos. Nos encantaría conocernos. Este es el mensaje de Max, el perrito alegre y lleno de energía. Un aplauso por favor para esta hermosa organización Huellitas Perrunas Cusco. Que viene brindando el albergue a perritos callejeros rescatados, maltratados y demás. Ahí podemos visualizar a bastante de estos pequeños canes que han sido tristemente lastimados. Pero felizmente han tenido una buena acogida en este querido y grandioso albergue. Un aplauso una vez más para Huellitas Perrunas Cusco. Gracias. Muy bien, como ya se ha estado mencionando. Huellitas Perrunas recoge a todos los animales que han sido maltratados. Que han sido atropellados o han pasado por diferentes adversidades. ¡Fuerte las palmas para Huellitas Perrunas! Igualmente recordarles que dejemos las calles, en este caso la Plaza de Armas Limpia. Tenemos los puntos de acopio, los puntos de recolección de residuos sólidos. Están ubicados en los cuatro puntos de la Plaza de Armas. Es bastante hermoso y emocionante ver a cada uno de estos pequeños canes caracterizados, luciendo estos hermosos trajes típicos de la región. Vemos ahí una hermosa sacra, un hermoso corilazo, una mestiza coyacha. Es algo bastante emocionante para la posición de un animalista. O sea, prácticamente, el día de hoy han venido bien caracterizados nuestros cancitos. Tanto la embrita, el machito, correctamente caracterizados. Su propietario está bien. Ahí está, se tira por ahí, quiere hacer, yo todavía. La verdita por ahí, con su trajecito, quiere bailar. Y qué lindo tener estos hermosos canes. Atención, la persona que han venido con sus cancitos, cuídalo por favor. Porque tenemos aquí, en el estrado oficial, tenemos un cancito. Lo que viste, por favor, maestro, una camisita a cuadros, un hoberoncito color plomo. O pantaloncito color plomo. El cancito, la persona que haya podido extrañar, extrañar, perdón. Aproxímese, por favor, inmediatamente. Ahí está el cancito. No es el que viste el chaleco verde, sino es el cancito que tiene la camisita a cuadros color verde. Y un hoberoncito plomo, por favor. Entonces, es el cancito. ¿Otra bien? ¿Hay otro acá? Ya, en cualquier momento, nos dan a conocer cómo está vestido. Continuamos, señoras y señores, en la demostración. Y el pasacalle de los hermosos cancitos, aquí presentes. Ok. Ya nací. Tenemos otras delegaciones presentes. Bien, aquí seguimos observando a todos los voluntarios y miembros de la organización Huellitas Perrullos. Vemos que cada uno de sus pequeños viene caracterizado con hermosos trajes típicos de nuestra querida región de la ciudad. Ahí podemos ver a un hermoso Pablito, una mestiza Coyacha. Ahí estamos observando a todos los perritos debidamente con sus trajes típicos que el día de hoy nos acompañan. Como es, como es, debido. Por favor, tómenle fotitos, hagan virales a los diferentes perritos con sus trajes. A ver. A ver, ¿quién es el perrito Héctor? Muy bien, y se hace presente otras delegaciones para poder participar en ese gran desfile de trajes. Típicos, de los canes, de los consentidos de la casa. Bien, ahí vemos cómo está finalizando. Tan hermoso saludo al Cusco por parte de la organización Huellitas Perrunas Cusco. Ahí le Cusco. Aquí están, señoras y señores. De novinado en esta gran oportunidad. De novinado en esta gran oportunidad de este gran desfile. De nuestros caninos. Importante participación del Colegio de Periodistas también que tuvimos hace momentos. Y hoy es un día conmemorable, también un día importante. De celebrar este día de nuestro Cusco querido. Aquí está el pasacalle canino. Aquí están nuestros perritos. Cabiremos juntos con nuestros perritos. Con nuestros cancitos. Cabe resaltar que tenemos que agradecer tan emocionante y efusivo saludo por parte de esta hermosa organización que acaba de dar el saludo al Cusco. Vemos cada uno de los pequeños cómo tratan de demostrar cómo han sido caracterizados. Ahí podemos ver a un hermoso Zafra. A una hermosa Cholita. A una hermosa Panaderita. Y las tres de provincia se hace presente. Ahí está Chumivircas. Ahí está Cusco. Ahí está Pocartambo. Ahí está Paruro. Se hace presente con su cancito. Allá la perrita ya no puede... No, está ahí está. Con una bonita significación. Ahí ven su carrito por ahí alegórico. Muchas gracias. Se vino también Chumivircas. Con su hermoso traje. Qué hermoso canes. Tanto pequeños, grandes, de todas las tallas. Agradecerles a todas estas grandes organizaciones caninas. A nombre de nuestro señor alcalde Luis Beltrán Pantoja Calvo. Alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco. Al Consejo Municipal. También a nombre del directorio de la MUFER. Que preside licenciado Rosendo Ariste de Vaca Palomino. Como también director Juan Humberto Cáceres Sánchez. Director Ana Cecilia Urez Serrano. Como también queremos agradecer a todos ustedes. A nuestros hermanos. Gracias hermanos por estar presentes. En este homenaje. Saludos a Cusco. Bien, ahí podemos ver a cada uno de nuestros pequeños debidamente caracterizados. Ahí estamos dando la bienvenida a nuestro querido y hermoso Furirizun Alcochacunagua 2024. Ahí vemos un hermoso Cholo Corilazo. Un pequeño Zahra. Y cabe resaltar la importancia que tienen los animalitos de cuatro patas de razas grandes. Esos son los Capacoyas también. Está el gran amor de día. A ver, bailando. Capacoyas. Ahí están los Capacoyas. Acompañándonos sus hermosos cancitos también vestidos con esta danza Capacoyas tradicional de nuestro hermoso lugar de Pau Cartambo. Que mañana también Día del Padre está celebrando el Día de la Mamacha del Carmen. La Virgencita del Carmen. Saludales también a todos nuestros hermosos hombres trabajadores, nuestros hermanos, papás, padres jóvenes, padres adultos. A todos ustedes les damos ese saludo tan importante. Ahí están los hermosos canencitos. Qué hermosos Bulldogs. Tenemos de diferentes razas. Hoy que están presentes, Pekinés. Ahí están esos hermosos chaquitos, como los llaman también. Con cariño, los orejoncitos. Qué lindos. Hermosos canes. El aplauso de público. Levantemos esa moral. A nuestros hermanos, que realmente tienen al mejor amigo del hombre. Qué es esos hermosos cancitos. Bien. También es necesario denotar y agradecer a la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco. Gracias al gerente José Ramírez Jiménez. Los promotores ambientales del programa Recicla y los Mactitas Ambientales. Gracias a todos ellos por haber puesto en vigencia este hermoso Puririzuna al Cochacuinawa. Junto también con la Escuela Villa Canina, por parte de Elvis Quispe, Steve y mi persona. Que venimos impulsando y fomentando esta hermosa actividad por la tenencia responsable de nuestros queridos animales de cuatro patas en la región del Cusco. Gracias también a los medios de comunicación que están transmitiendo en vivo. Gracias Inca Misión, Canal 3. Gracias TV Mundo. Muchas gracias hermanos. A todos y cada uno de los medios de comunicación. Hoy que también están transmitiendo todo lo que viene aconteciendo en nuestra plaza cusqueña. En nuestra plaza de Huacaipata. Hoy nos rendimos homenaje a la Pachamama. Hoy nos rendimos homenaje a nuestros antepasados. A nuestros incas que no se han dejado un gran legado. Porque Cusco tiene su folclor. Y ese folclor es demostrado por sus danzas, su cultura, sus costumbres, sus comidas, su música, sus canciones, sus canticos. Y su gente maravillosa que está trabajando como siempre. Como es el desarrollo de nuestro Cusco. Cusco es grandioso y generoso. Atunyata. Cusco. Ahí están. Todavía haciendo algunas demostraciones. En el final. En la parte de presentación de los carinos. Al Paca Facio. También está presente. Saludales a nuestros grandes amigos. Ahí están las diferentes ONGs. Las diferentes organizaciones que apoyan a los perritos o a los cansitos que realmente están abandonados en las calles. Si no quieres criar muchos animales, señores. Eserilízalo a lo que es tus animales. Adosta. No compres, dice. Ese mensaje muy importante. Adosta un cansito, un perrito. No lo compres. Si no, adopta. Porque muchas personas hacen negocio, pues. Y hacen verdaderamente que cada vez, cada vez puedan tener crías sus canes para poder negociar. Y algunas personas que por ahí lo abandonan. Bien, tenemos que agradecer también al área de control de canes de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial del Cusco. Y a la ingeniera Wendy Espino, quien ha hecho posible tan hermoso evento. También cabe resaltar que nosotros como Villa Canina venimos fomentando este hermoso evento del Policismo Narco Chacunáua desde el año 2021. Y cada vez, cada año vemos una acogida más grande en nuestra querida población cusco. Y vemos como la tenencia responsable viene fomentando cambios tan significativos en el desarrollo de las familias, de la psicología de los niños. Y realmente, tener un animalito va más allá que es solo la empatía con otro ser humano. También desarrolla otra clase de empatía. Por eso, es parte fundamental en el crecimiento del ser humano que siempre esté acompañado de un pequeño animal. Así es. Y también recordarles que tenemos los puntos de segregación para que mantengamos nuestra ciudad limpia. Recordarles que tenemos los puntos de acopio en los diferentes, en las cuatro esquinas de la plaza, en la plaza Regocijo y también en la plaza San Francisco. Para que puedan depositar sus residuos adecuadamente. Ahí estamos viendo los trajes típicos de los oscares. Es muy emocionante ver estos trajes típicos. Ver ese hermoso ovejero totalmente caracterizado a ese cholo corilazo. Realmente, como animalista, es una sensación de gratificación, satisfacción y mucha ternura ver esos pequeños animales caracterizados de los trajes típicos de toda nuestra región del curso de las 13 provincias.